Está ya metida la esta. ¿Cuando quieras haz algo? Fuerza media, en plan, un poquito. Ahí está. Vale, algo se ve. Y luego ya fuerza de hacer... Sí, perfecto. O sea, se nota. Y... Y haz más o fuerza prolongada, en plan, un buen rato. Ahora empieza a coger un pelín de ruido, pero bueno. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, ya está, ya está. Que funciona perfectamente. Sí, sí. Y luego esto está aquí metido. Perfecto.